En el Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo, que ha tenido lugar esta mañana, entre otras cuestiones, hemos abordado una cuestión importantísima para el Gobierno Municipal y para toda la ciudad de Cartagena. Hemos aprobado desestimar las alegaciones que habían hecho otros colectivos con respecto a las cuatro parcelas que esta sociedad quiere sacar a licitación. Y les voy a explicar por qué, porque es importantísimo que la ciudadanía conozca la verdad y no llevarnos a ningún tipo de error ni de bulo. Tenemos un informe de la Dirección General de Bienes Culturales, tenemos un informe de los arqueólogos municipales y técnicos del Ayuntamiento y en todos ellos deja muy claro dos cuestiones que creo que es importante en el día de hoy resaltar. En primer lugar, las cuatro parcelas que sacamos a licitación están ya excavadas. Se excavaron en el año 2005 y por tanto se pueden sacar a licitación. Pero voy a más, están en la morería, no en el molinete. El molinete no se toca. Por tanto, insisto, sacamos a licitación y hemos aprobado hoy en el Consejo de Administración de Casco Antiguo sacar a licitación cuatro parcelas situadas en la calle de la Morería Baja. Por tanto, el Ayuntamiento quiere hacer modelo de ciudad, pero quiere poblar el centro, pero quiere hacerlo, por supuesto, preservando y protegiendo el rico patrimonio arqueológico que por cierto, venimos haciendo gala, demostración tras demostración en la gestión de este gobierno municipal. En cuanto a qué idea tiene el gobierno municipal para seguir protegiendo y preservando todo el cerro del molinete, el monte sacro, etc. Hoy, en el Consejo de Administración, la vicealcaldesa ha hecho una propuesta que he ratificado yo en otro punto del orden del día, de poner encima de la mesa el que la sociedad casco antiguo saque un crédito para poder excavar todo lo que queda del molinete y todo el monte sacro, para dar a conocer a la ciudadanía qué hay de patrimonio a recuperar y conocer nuestra propia historia y diseñar qué modelo de ciudad podemos seguir haciendo allí, qué actuaciones se pueden hacer allí y siempre y siempre con los informes oportunos. Hemos dejado esa propuesta sobre la mesa, consideramos que aquellos que dicen que no debemos vender nuestro patrimonio, pues bien, esto es una señal inequívoca de la apuesta valiente y decidida y le hemos puesto sobre la mesa para su próximo estudio pero se le hemos adelantado a los consejeros. Y otra cuestión importantísima en cuanto a las parcelas. Las parcelas que sacamos a licitación portuilla se han aprobado fueron excavadas en el año 2005, están en la morería, no en el molinete, no están en el molinete. Y la Dirección General de Bienes Culturales ha emitido un informe favorable que viene a ratificar el informe que consta también en el expediente de los arqueólogos municipales y lo que dice es que se vuelva a hacer, como ya se hizo en el año 2005, una comisión mixta técnica que vaya supervisando y evaluando todas las excavaciones y aquello que pueda ser objeto de proteger. Así que hoy es un día importante, hoy es un día donde el Gobierno Municipal vuelve a demostrar profesionalidad, rigor y seriedad con valentía pero sobre todo con el soporte legal de todos los organismos y administraciones que tienen que informar al respecto, contando favorablemente con todos los informes y teniendo muy claro que no podemos dejar que se siga confundiendo a la ciudadanía. El Ayuntamiento Casco Antiguo no saca a licitación las parcelas del molinete, saca solo cuatro parcelas excavadas en el año 2005 y que se encuentran en la calle de la Morería Baja. Gracias. Gracias.